Y tomamos un vuelo directo hasta Miami 305 para llevarles a todos ustedes los detalles de una presentación de MC Buffet, acompáñenme. MC Buffet, te seguimos hasta Miami 305. Contame, ¿cómo ha estado esta gira de concierto? Está bien dura, pero gracias a Dios estamos haciendo todo lo posible para cumplir con todo. Ahorita acabamos de venir de otro, estamos en Agarrote, pero estamos en Miami ahorita. Estamos en lo que hacemos el lanzamiento del disco, gracias a Nicaragua Paparazzi, que sinceramente es un apoyo bien grande, a Bolón de Printing, a todo lo que está pasando ahorita. Mira, estuvimos en Matagalpa, ya estuvimos en Tisma la semana pasada y ahora aquí en Managua. Contame, ¿cómo ha estado el público con vos? Gracias a Dios, como te estoy diciendo, he estado full, han estado siguiendo, y bueno, tú puedes ver en los conciertos, cómo la gente está coreando, lo hemos tirado y todas las cosas que hemos pasado. Contame, las muchachas, las muchachas están prendiendo todo esto. Haciéndolo lo más que podamos, ahorita estamos encendidos y gracias a Dios. Esto sigue para adelante, Lolo Centrano, Ho' One Production, All Seven Music, Bolonia Printing, Nicaragua Paparazzi. Esto es grande, es más de lo que ustedes piensan, en C-pop no es un artista solamente, esto todo es un movimiento completo. A ver, explícame, ¿a dónde vas a estar próximamente? Ahorita vamos también en una gira grande con Norlandías, que nosotros vamos para lo que es Chinandega, León, vamos a Tisma, o sea, es una gira bien grande. Muchas gracias MC Poppet, y nosotros vamos a continuar con más de Mi Capaparazzi. Soy de los leones, lo que yo miro es un cachimbo de ti con maricones, que pretende, no engañe a la gente, no insolente, no invente. Soy el indio centroamericano, me quiso para los americanos, soy violento cuando entro, soy de Nicaragua y represento. Llegate un poquito, suavecito, suavecito, vea, voy a llegar, a ver que tú me hiciste, bójale los guajos, nailones, que es que le da un concentrón, de mi gato de pasión, con mi son, no, no, no. Vamos a ver cómo le está pasando a la gente, contame cómo le está pasando. Salvaje, de humo. Te vio bailando con el C-Puppet. Claro. Apoyas el talento nicaragüense. Claro, siempre. Seguir disfrutando entonces, un saludo para los televidentes de Nicaragua Paparazzi. Hola, un saludo a todas las televidentes de Nicaragua Paparazzi, que la pasen bien. Bueno, bueno, aquí tenemos a un brother que la está pasando bien, contame, contame. Oye, ¿cómo la está pasando? Todo tu año y como lo grande. ¿Cómo la está pasando? De humo, animal, de humo. ¿Ha habido el C-Puppet alguna vez? Sí, siempre. ¿Te gusta la música de él? Normal, bien. Que se ve escuchando el C-Puppet, que es puro nica. No juegues con mis sentimientos y mi corazón. Yo soy tu cariño, ya no siento inspiración. No juegues con mis sentimientos y mi corazón. Yo soy tu cariño, ya no siento inspiración. Me llamo el teléfono y tú no me contestas. ¿Será que tienes otro? Baby, llame una respuesta. Ya me estoy volviendo loco, me estoy sintiendo mal. Y mis sentimientos se combinan con la alza mal. I love you girl, I need you girl. Tonight, my girl, you are my queen. I love you girl, I need you girl. Tonight, my girl. Uh, ah, ah. ¿Dónde? ¿Dónde? No juegues con mis sentimientos y mi corazón. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo soy tu cariño, ya no siento inspiración. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, 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 yo vine a disfrutar del concierto de MC Pop. Espero que todos la hayan pasado bien, al igual que yo. Y continuamos con más en Liga Paparazzi.